Si la emoción me esperes justo que la disipes conmigo tú Y si algo que no se atraviesa me esperes digo siempre su luz Si un negocio se ocultó o en el agua se hundió Ya me paro, acelero y me resigno, destruyo todo lo que pueda Si me ayudas será mejor Vamos a usar ya, nacerlo, un poco de aventuras que Te alegrí en una isla de sueños que temer Vamos Takashi a hacerlo, que se que te divertirá Y vivir esa aventura, escucha el corazón, la gira sí Si me ríe de alegría canto y mi sonrisa mega linda pondré Si el baile te doy a ti ríe, ya estarás siempre feliz como yo Te conviertes otra vez y me llenas de terror Esa chalura es tu macha, te arruinaste Y otra macha tiene tu cara, quiero de vuelta mi conejín Vamos a encontrarlo juntos, un cofre de aventuras que Te alegrí en una isla de sueños que temer Ven a explorar conmigo, que se que te divertirás Y vivir esa aventura, escucha el corazón, la tira sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!